¿Cuál es tu nombre? Felipe ¿Felipe cuánto? Felipe Guerra ¿Cuál es tu profesión? Yo soy periodista de la Católica de Valparaíso ¿Qué año egresaste? Uf, está rato ya, el 2004 O sea, tienes ya experiencia en el mercado Sí, hay harta experiencia en el mercado ¿Por qué decidiste tomar este magíster en esta universidad? A ver, la decisión de tomar el magíster parte por la pega que yo tenía antes Yo trabajaba en Viña del Mar, yo siempre estudié y trabajé muchos años en Viña Y trabajaba en un centro comercial a cargo de toda el área de redes sociales De esa empresa y de sus otros centros comerciales Siendo solamente periodista y teniendo un poco de experiencia Por, digamos, por bagaje propio, de leer, digamos, por gusto personal Y surgió la información de que existía este magíster, que se iba a abrir este magíster Que tenía que ver mucho con lo que yo actualmente estaba realizando Y hice las averiguaciones, vi los presupuestos Y hablé con mi empresa también para que me dieran las posibilidades De venir a clase los días viernes Y obviamente lo encontré súper interesante Lo consulté con algunos amigos que habían estudiado acá Tengo entendido que la universidad siempre ha estado muy a la vanguardia En el sentido de las comunicaciones Así que fue una buena decisión Hablé con la gente encargada, obviamente, del magíster Y con ellos, obviamente, consensuadamente me terminaron de convencer Y aquí estoy La verdad, ha sido una muy buena decisión ¿A qué te estás dedicando ahora? Ahora actualmente me cambié de trabajo Ahora estoy trabajando acá en Santiago Estoy a cargo del área de redes sociales De todo lo que es social media Una agencia digital Que se llama Ilógica Llevo muy poquito acá en Santiago Solamente dos meses recién acá en la agencia Pero con un equipo súper interesante Con un desafío muy entretenido Porque estoy a cargo ahora de un área Para desarrollar en la agencia Este negocio que, sin duda, es muy interesante ¿Qué expectativas tenías cuando tomaste el magíster? Primero, las expectativas iban por la mano de la calidad de los profesores Al revisar la malla Al revisar el listado de profesores que iban a estar en el magíster Durante estos dos años que dura el magíster Sin duda la calidad de los profesores llamaba mucho la atención Porque venía mucha gente de afuera Muchos profesores extranjeros La calidad de los profesores chilenos también Era muy, muy interesante Y los contenidos que se trataban en general de esta malla Me llamaba mucho la atención Porque complementaban bastante De repente los puntos débiles Que yo personalmente encontraba Que tenía en el desarrollo de mi profesión O de la especialidad Que yo estoy viendo ahora en el tema de redes sociales ¿Se cumplieron esas expectativas? Sí, sin duda Se cumplieron Hasta el momento se han cumplido bastante bien Los profesores que se anunciaron han venido La gran mayoría Todo el estudio Las clases Los trabajos que hemos hecho durante Este ya casi más de un año de magíster Han sido bastante interesantes A mí personalmente me han ayudado un montón En el desarrollo de estrategia De planificación No solamente a nivel práctico Sino que también a nivel teórico De repente Eso es lo interesante que tiene el magíster Que no se queda solamente en hacer Sino que también en leer mucho En pensar mucho En generar estrategia Que es una de las cosas claves En el tema del community management ¿Qué expectativas tienes post magíster? Hasta el momento El magíster a mí me ha servido un montón En lo profesional El hecho de haber salido de una empresa Y haber entrado en este caso A Ilógica a la agencia El magíster sin duda me ayudó un montón A nivel curricular Para poder hacer este cambio Y este salto Para mí el salto de venirme de Viña A Santiago fue súper importante Y estar a cargo obviamente ahora De un área en una empresa Sin duda es un reconocimiento A que uno ya tiene de repente Gracias al magíster Las capacidades y las condiciones De elaborar estrategias Elaborar planes Estar a cargo con un equipo Y trabajar en pos del beneficio Tanto de la empresa Como del personal ¿Qué ventajas te ha dado hasta ahora? ¿Hasta el momento ¿Qué ventajas te ha dado el magíster? En el sentido laboral En el sentido laboral Sin duda Te da un Te sube un peldaño En el sentido De decir Sabes que Esto De repente cuando se presenta Algún tipo de conflicto Algún problema Alguna duda De decir Sabes que Esto Yo creo que no se tiene que hacer así Por tal y tal razón El magíster te da las condiciones O digamos la posibilidad De tener como argumentar De repente cuando uno quiere opinar O quiere oponerse a algo O quiere planificar algo Según la visión que uno tiene Respecto a ese tema Y sin duda el magíster Con todo el recorrido Con todas las clases Con todo el bagaje teórico Te ayuda Te ayuda un montón En lo profesional Es decir No Este cabrón sabe Realmente sabe ¿Sientes que ha ayudado Mejorar tu vida laboral? Tu desempeño? Sí A mí me ha ayudado bastante Obviamente Desde un primer momento En que uno hacía las cosas De forma un poco artesanal En un campo laboral Que es totalmente nuevo Que lleva recién 3, 4 años En proceso Y todavía recién En proceso de desarrollo Muy en pañales Antes se hacían las cosas Muy artesanales Entonces En la empresa donde estaba Sin duda Las cosas eran como Ahí a pulso Hoy en día No Porque uno tiene un poco Más de conocimiento Y eso te permite Digamos Llevarlo a la práctica Y obviamente Mejorar En el sentido laboral Cómo te comparas Con el resto Cómo te valoran también Ayuda un montón La verdad ¿Cuál es tu opinión Del cuerpo docente? A ver Sin duda De lo Cuando uno llega A un magíster Y eso es súper importante Para la gente Que quiere estudiar Ya sea este magíster O cualquier otro magíster Es revisar La planilla De los profesores Revisar Quienes son las personas Que van a venir Durante un periodo De tiempo A hacerte clase Que esto obviamente Se cumpla Eso es muy importante Y revisar No solamente Quedarse con la descripción De lo que ponen Ahí en el folleto O lo que te mandan Por mail Sino que también De repente Hacer una investigación Hoy en día Es cosa meterse a LinkedIn Y ver las bios De cada uno De los profesores O googlear Simplemente Y ahí uno va a encontrar Mucha más información Y de repente Información más relevante Que termina Dándote como la razón De decir Si es que Si realmente Es importante Los profesores Súper buenos Tanto los nacionales Como extranjeros Que han venido Muy interesante Y bien Hay profesores Obviamente Que realmente son Mófobes Pero eso está En todos los procesos En todo tipo De situación Estudiantil Siempre van a haber ¿Has descubierto Nuevas habilidades O desarrollado Otras ya existentes Con este Magister? Si sin duda O sea Como te decía No solamente El tema práctico Sino que también Lo teórico Ha sido un complemento En el Magister De repente Como que La gente dice Bueno Aquí te enseñan Solamente a trabajar En Facebook O en Twitter Y a aprender así A medir O a generar métricas No, no solamente Lo práctico Sino que lo teórico Se complementa un montón Y sin duda Te ayuda O sea Te genera La posibilidad De aprender más De nuevas herramientas Si, sin duda Que sí ¿Invitarías a otros A seguir el Magister? Si, sin duda O sea ¿Qué les dirías? Yo incluso Ya lo he hecho Con algunos Colegas o amigos Que están de repente También en el mundo De las comunicaciones Que se motiven De repente A profesionalizar Y a perfeccionar Esto es un tema Súper de gusto personal La verdad Hay que tener bastante Como interés Y pasión Por el tema De las comunicaciones Comunicaciones Que de repente Se vuelven Muy corporativas Pero que también Hoy en día Hay que estar A la vanguardia De lo que Actualmente En el área Del marketing Marketing digital Y las comunicaciones A nivel online Se está llevando O sea Yo lo recomiendo 100% Sin ningún problema Lo he conversado Yo con alguna gente Y a las personas Obviamente Que están ahí Como en la duda Que se motiven O sea Realmente El cuerpo profesor Es súper bueno El espíritu De la universidad Yo estudié En una universidad En Valparaíso O sea Una cuestión Totalmente distinta Estuviera en Santiago Pero súper buena Súper buena experiencia El equipo también Del magíster Que somos súper pocos Somos 13 personas Súper buenos compañeros Y en general Hay buena relación Así que Recomendable 100% Si tuvieras que definir El magíster En tres palabras O atributos ¿Cuáles serían? Un difícil Podría ser un poquito más Pero Primero Que Es muy Es muy práctico Es súper entretenido Es entretenido Y Yo creo que Es una apuesta también Sin duda Es práctico Es entretenido Y es una apuesta Yo creo que Esas son las tres palabras Que definen el magíster Gracias